No se calme el dolor, vamos a pedir para que se sane, no vamos a pedir para que su dolor Se alivie, vamos a pedir para que se levante y camine porque mayores cosas que la que Jesús hizo En su nombre si creíamos íbamos a ser nosotros, Dios es bueno, Dios es buenísimo Aleluya Que bueno es alabar al Señor todos juntos a una sola voz Ver abrir los cielos, derramar la bendición Todos cantando y gritando Bueno es Dios, todo lo que Cristo ha hecho Nos coronó de misericordia y favor Bueno es Dios, con su creación y de amor Con manos hacia arriba y con voz gritando Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, ahora diga Dios es buenísimo Bueno es Dios, bueno es Dios, cuando dicen que Dios es buenísimo Bueno es Dios, bueno es Dios, Dios es buenísimo Aleluya, mi Dios es bueno, mi Dios es buenísimo Aleluya Bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Vamos si atreve decirlo Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Dios es buenísimo, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Dios es buenísimo, bueno es Dios Y al nombre de Cristo, aleluya Oh, el hermano si ya quiere seguir, aleluya Vamos con las palmas, y al nombre de Cristo Y a su nombre, Dios le bendiga Dios le guarde, la persona que continúa